Raquel Raquel, ya la tienes en tus brazos, ya tienes lo que tú quieres, todo el mundo la cantamos Raquel, ya la tienes en tus brazos, ya tienes lo que tú quieres, todo el mundo la cantamos Y ahora que lo tenéis en mente, niña más bonita, llena de voz y más gente Y ahora que lo tenéis en mente, niña más bonita, llena de voz y más gente Pa' que no paren el choque bailar, pa' que lo baile mi tío el Diego Que lo celebre con su familia, que soy tan hijo bueno Pa' que no paren el choque bailar, pa' que lo baile mi tío el Diego Que lo celebre con su familia, que soy tan hijo bueno Ay, 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 Soraya tú me tienes loco, loco Ay, 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 pero tú ganas tus ojos, mira Ay, 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 Soraya tú me tienes loco, loco Ay, 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 pero tú ganas tus ojos Y una se llegando de nuevo Con Call of Music Que suena, mira, como dice, díselo Yo te lo hubo, me voy a ver que tú muevas las caderas Y ahora quiero ver el tercero en el medio que se mueva Estamos entre familia, en el conjunto de sueños Está cumpliendo que si nunca todo el mundo no lo pierde Soraya tú eres la maravillosa Soraya tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa Soraya se bautiza Además que la felicita por los cumpleaños Ese mismo día le acache lo que la mira Y que Diego se emborracha de ver la sangre Llorando de alegría Ay, Soraya Esa niña más bonita Esa aljana de bebé no se le quita Al mirarla Las flores se marchitan Los culones y los peches nos felicitan A su nana Y ahora yo te dejo la vinilita Tiene la mujer con la familia Hasta mañana Muchos regalos y bebidas Lavalina ¡Vamos Blinx! La, 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 la La, 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 la 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 Gracias.